Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que es una espiritista Me mandó un baño de plantas Con cajos de mano, Santa Larry Y gotas de agua vendidas Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día rebritao Lo que va a pasar le pasa pico Aunque ve el guagua la hoja Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Javier El judío maravilloso El judío maravilleoso El judío maravilloso El judío maravilloso Y ahí viene Larry Javier ¡Gracias! La desgracia Y ahí viene Larry Javier Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero. Se me perdió la cartera. Dice que lo vieron en la 110, comiéndose un bacalao. Anda, camina, camina con pecao. Anda, camina, no sea descarado. Tanto orgullo y tanto plante, siempre cogiendo friao. ¡El otro judío maravilloso! ¡Fuega, Luis! 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 Camina, camina, camina pa'lante, salado. Anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no seas descarado. A mí no me dañas tú, tú sigues siendo un pelado. Anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no seas descarado.